El tema que tiene que ver con el, no tengo trabajo, vamos a llamarla Aromina, que bueno, es un tema que hice en el 2000, cuando lamentablemente la crisis que algunos han olvidado, la gente no tenía trabajo masivamente en la provincia de Buenos Aires, estadísticamente había el 50% prácticamente de la población no tenía trabajo, lo cual ahora pensarlo es comunal. Y mucha gente que además fue violentada por esas circunstancias, mucha gente que venía con sus costumbres del interior, que venían con urbano y al no tener trabajo se sentía violentada en esas costumbres. Así que es este tema, sobre todo para esa gente que vino con sus ilusiones, que son argentinos, y que también hay que decirle, ¿no? Porque a veces no parecen que son argentinos. No por ellos, sino por la discusión que se da de esas personas. Bueno, entonces vamos a hacer este tema que se llama No Tengo Trabajo. No Tengo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!